¡Hola perrunetes! ¿Qué tal estáis? Espero que sois felices. Nosotros estamos siempre felices de poder traeros otro vídeo más. Y hoy es el vídeo de... ¿Sabéis que toca por el título? Seguro que ya lo sabéis todo. ¡El día de los perrunetes! ¡También cocina! ¡Nos hemos puesto el levantal! Tenemos una receta súper típica mía que la hago cada dos por tres. Estoy haciendo estos tipos de bizcochos porque son súper fáciles de hacer y para todo tipo de cumpleaños viene muy bien. Tengo que hacer dos súper bizcochos como el que acabáis de ver y he decidido cómo no grabároslo para vosotros. ¡Así que dentro vídeo! Los ingredientes que vamos a necesitar es un yogur natural, es del mercado, un azucarado, tres huevines, harina de trigo, un sobrecito de levadura, que son 125 gramos creo, un sobrecito de levadura, azúcar y aceite de oliva virgen extra. Y bueno, para el que va a ser de cacao, también tengo aquí ya mi tarro de cacao. Y para el que va a ser de chocolate, porque voy a hacer un bizcocho normal y uno de chocolate, pues también dos cucharadas o tres cucharadas pequeñas de cacao. Estos son los ingredientes y con esto vamos a preparar un súper manjar para nuestro estómago. Así que vamos a ello. Bueno, perronetes, para empezar, abrimos el yogur, yo le suelo quitar el suero, le quitamos el suero, le quitamos el suero y lo echamos. Y ahora, sin limpiar el molde del yogur, vamos a echar tres de harina. Así que hay un poco más de harina en el bol, no pasa nada, eh. Normalmente, luego seguramente, le doy un poquito más, resulta tres de harina. A continuación, le echo los tres huevitos y no separo la clara del huevo, no la separo, lo echo tal cual. ¿Veis? Ya están ahí los chiquillos. Y ahora lo que hacemos es removerlo. Y de nuevo, en el yogur, como veis, la medida del yogur siempre es 125 gramos. ¿Lo veis? Por eso utilizo como referencia el yogur, porque ya me trae la medida exacta que necesito. Echamos un vaso. Y bueno, ahora también removemos. Y ahora preparamos también 125 gramos de azúcar. Lo podéis echar cuando queráis. Yo lo dejo... Y ahora lo voy a echar cuando me estáis contando las cucharadas. Y ahora lo voy a echar cuando me estáis contando las cucharadas. Para que no se os pegue en el molde, podéis utilizar un poco de mantequilla. Yo mi molde, al ser de silicona, no lo voy a utilizar, pero si veis que se os puede pegar, siempre utilizar un poquito de mantequilla. Y ya pasamos la masa aquí. Y yo con la masa lo que suelo hacer es repartirla bien por el molde. Bueno, como veis, solo me ha quedado ahí este poquito que es de la cuchara. Que he aprovechado ese poquito de masa de la cuchara. Y ahora lo que quedaría sería meterlo al horno. Yo lo suelo hacer en 180 grados durante más o menos 40 minutos. Pero suelo estar vigilándolo. Por lo que a veces el tiempo es más y a veces el tiempo es menos. Pero aproximadamente a 180 grados durante 40 minutos. Bueno, como veis, ya está en el horno. He puesto el temporizador ahí. Al que no lo sepa, lo pongo en ese poquito de horno. Y entre 150 y 300 pusimos unos 150 graditos. Así que, a esperar a que suene la campanita de que haga ¡Prrrr! Mirad el bizcochito. Ya está. Listo. Lo he dejado reposar ahí ya. Esto se lo quita. Y como veis, ya no quema. Sale perfecto. Perfecto, perfecto. Mirad que rico el bizcochito. No, no. 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 ¡Gracias!